Y nuevamente con ustedes Desde Santa Catarina por el bupla de Reyes y algo México Este es el estilo único del trío Tierra Agua Azteca Interpretando los éxitos que a ti te gustan Tanto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Rejutla y la ciudad Has visitado la Hidalgo Aguañeve es muy bonita Aguañeve es muy bonita Cuando tiendes a regazo Cuando tiendes a regazo Mi padre y mi madre lloran Porque yo me voy a casar Mi padre y mi madre lloran Porque yo me voy a casar Les digo que ya no lloren Acabó, no me dejaba En el violín Moisés Alonso Hernández En la jarana José Félix Hernández En la quinta guapanguera Moisés Alonso Hernández Jr. Esto es El estilo inigualable Tierra Agua Azteca A mi tierra consentida Yo le brindo mi cantar Esa es mi sierra querida La que quiero recordar Por las barracas y cerros De aquel hermoso lugar Temprano los jornaleros Van todos a trabajar Por las selvas y potreros Las aves hoy encantar En el corralos de cerros temprano Las aves hoy embranar ¡Puro Santa Catarina! ¡Puro Santa Catarina! Música Al campo, al campesino, todo lleno de alegría Marcado está su destino de trabajar todo el día Y a las mil pa' estar pigando, ya comienza a quilotear Su dueño lo anda cuidando, muy pronto va a cosechar Con las selvas y potreros, las aves oye cantar En el corre los becerros temprano se oye bramar Música Me regreso a su casita cansado de trabajar Los pedazos serranita pa' poderlo apapachar Ya me despido cantando de toda la serranía Pero me voy recordando a la hermosa tierra mía Con las selvas y potreros, las aves oye cantar En el corre los becerros temprano se oye bramar Música 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 Un angelito del cielo, voy a mandarle a pedir Voy a mandarle a pedir Un angelito del cielo Una pluma y un cisnero para poderte escribir Unas palabras que quiero, que no te puedo decir Un angelito del cielo, voy a mandarle a pedir Tres palabras con anhelo Tres palabras con anhelo que yo te quiero decir Que yo te quiero decir Tres palabras con anhelo Tres palabras con anhelo que yo te quiero decir Que yo te quiero decir Tres palabras con anhelo La primera dice cielo, la segunda flor de abril La tercera dice quiero tus brazos para dormir Dormido quiero quedar en tus brazos mi querer En tus brazos mi querer, dormido quiero quedar Dormido quiero quedar en tus brazos mi querer En tus brazos mi querer, dormido quiero quedar Con tus caricias soñar y con tus besos mujer Y con tus besos mujer me vuelvas a despertar Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Saludos para la familia Alonso y Hernández Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte niña hermosa Y decirte niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Música 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 En Malaga tú naciste Pero aquí te conocí Pero aquí te conocí En Malaga tú naciste De Malaga tú naciste Pero aquí te conocí Pero aquí te conocí De Malaga tú naciste Recuerdo que me dijiste Que tú me amabas a mí Ahora vivo solo y triste Enamorado de ti Música Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Música No te voy a desprecias Yo te ofrezco mi corazón Y te ofrezco mi corazón Y te dejo Yo no te ofrezco mi corazón Y te ofrezco mi corazón Quejutla es la ciudad, más visitada de Hidalgo Quejutla es la ciudad, más visitada de Hidalgo Donde llegan los turistas que vienen de lejos a mi catedral Para pedirle un milagro al gran Cristo Rey que está en el altar Donde llegan los turistas que vienen de lejos a mi catedral Para pedirle un milagro al gran Cristo Rey que está en el altar Que Dios me dejas mirar La feria de mi huefuta, es fiesta tradicional La feria de mi huefuta, es fiesta tradicional Donde llegan los artistas que vienen de México para cantar Las carreras de caballos y los santoquitos van a saborear Donde llegan los artistas que vienen de México para cantar Y las peleas de gallos y la guapalmeada nunca de faltar Hoy les vendo mi cantar La tierra donde nací Hoy les vendo mi cantar La tierra donde nací Pueblo Santa Catarina, te llevo en el alma y en el corazón Pedacito de mi patria, tú eres bendita con agua de Dios Pueblo Santa Catarina, te llevo en el alma y en el corazón Pedacito de mi patria, tú eres bendita con agua de Dios Pueblo Santa Catarina, te llevo en el alma y en el corazón La mujer es muy hermosa, nadie lo puede negar Nadie lo puede negar, la mujer es muy hermosa La mujer es muy hermosa, nadie lo puede negar Nadie lo puede negar, la mujer es muy hermosa Es una perla preciosa, que sabiéndola tratar, como delicada rosa, hay que saberla cortar Música Vieras que estoy convencido, que tu hermosura resalta, que tu hermosura resalta, que tu hermosura resalta, vieras que estoy convencido Tres alturas has tenido, ni muy bajita ni alta Tu cuerpito bien medido, ni te sobra ni te falta Tres alturas has tenido, ni te falta Cuando me quedé dormido y cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido y cantando el gustito estaba Tu mamá me despertaba, me hacía el desentendido Para ver si me dejaban otro ratito contigo Tu mamá me despertaba, me hacía el desentendido 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 Dicen que el gusto se acaba, yo no lo quisiera creer Yo no lo quisiera creer, dicen que el gusto se acaba Dicen que el gusto se acaba, yo no lo quisiera creer Yo no lo quisiera creer, dicen que el gusto se acaba Arruinarse en la muralla y verá cuánta mujer Paseándose por la playa, mirándonos a correr ¡Fuímonos! Un gallo compré el domingo Lo compré para semilla, lo compré para semilla Un gallo compré el domingo Un gallo compré el domingo Lo compré para semilla, lo compré para semilla Un gallo compré el domingo Y el gallito me decía Yo quiero una gallina para darle los huevitos Y echarse para la cría ¡Fuímonos! 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 El gallo compré el domingo El gallo que yo tenía De viejo se me murió El gallo que yo tenía El gallo que yo tenía De viejo se me murió, de viejo se me murió el gallo que yo tenía En el gallinero un día una pollita pisó y el pobre ya no podía, sobre la polla quedó La gallina se echó con huevos para la cría, con huevos para la cría Una gallina se echó, una gallina se echó con huevos para la cría, con huevos para la cría Una gallina se echó y el gallo le preguntó para cuándo las tendría La gallina contestó en dos semanas y un día Mi gallito está contento, la gallina ya empolló, la gallina ya empolló Mi gallito está contento, mi gallito está contento, la gallina ya empolló, la gallina ya empolló Mi gallito está contento, el gallo busca alimento para que coman los pollitos La gallina sigue adentro, pollitos siguen naciendo La gallina se echó, la gallina ya empolló, 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 la gallina ya empoll Este son es de la banda, este son es de la banda Se baila y hasta se canta y es costumbre hacerlo así Este son es de la banda, este son es de la banda Este son es de la banda, este son es de la banda Se baila y hasta se canta y es costumbre hacerlo así Este son es de la banda, este son es de la banda Ahora yo lo estoy cantando, ahora yo lo estoy cantando Acércate junto a mi y en versos te estoy hablando Ahora yo lo estoy cantando, ahora yo lo estoy cantando Y si tu mamá te dicen, y si tu mamá te dicen Dijita cierra la puerta, cierra la puerta, óyelo bien Y si tu mamá te dicen, y si tu mamá te dicen Y si tu mamá te dicen, y si tu mamá te dicen Dijita cierra la puerta, cierra la puerta, óyelo bien Y si tu mamá te dicen, y si tu mamá te dicen Alejas a tu mamá, alejas a tu mamá Y deja la puerta abierta, deja la puerta abierta, óyelo bien Y alejas a tu mamá, y alejas a tu mamá Música A todo mundo le encanta A todo mundo le encanta Este huapango, este huapango, cuando lo toca El trío tierra huasteca, este son es de la manta Agua nieve es muy bonita, agua nieve es muy bonita Cuando tiendes a regazo, cuando tiendes a regazo Se vuelve agua cristalina, se vuelve agua cristalina Como el agua de granizo, como el agua de granizo A todo mundo le encanta, eso ya está listo Música Cuando toco el agua en nieve, cuando toco el agua en nieve Me da ganas de bailar, me da ganas de bailar El corazón me conmueve, el corazón me conmueve Y el suspiro se me va, y el suspiro se me va La mujer en una fiesta, la mujer en una fiesta Espera que se la lleven, espera que se la lleven A bailar un zapateado, a bailar un zapateado Y al compás del agua en nieve, al compás del agua en nieve Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado Que despiertas de mis sueños, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Te doy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguir, necesito la fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena, mi corazón me ha escogido Y llorar no quiero verlo, y al pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Que voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que hay muchas mujeres Que voy a hacer, si de veras te quiero Y que hay muchas mujeres Que hacer, si de veras te quiero Ay, la, ay, la, ay, la Esa camada es un sol Y se baila en la huasteca Ay, la, la, ay, la, la Ay, la, ay, la, la Que se baila en la huasteca, que salga mando el sol Ay la, ay la, ay la, y lo hace de corazón, el trío que le interpreta Ay la, ay la, ay la, ay la, ay la, ay la, el trío que le interpreta Estrío, tierra, huasteca Ay la, ay la, ay la, sentado en tu corredor, me dio sueño y me dormí Ay la, 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 me dio sueño y me dormí Sentado en tu corredor Eso Ay la, 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 ay Y me despertó tu amor, diciendo que haces aquí Ay la, 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 a mí me causa dolor, que te desveles por mí Esos mi chiquilín Ay la, 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 cuando yo te conocí, me di con mi corazón Ay la, 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 ay la, ay la, ay la, ay la, la, ay la, la, me di con mi corazón, cuando yo te conocí Ay la, 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 ay Ay la la la, que tú me amas a mí, por eso te hablé de amor Ay la la la, la la la, ay la la la, eres bonita mujer, ya no me hagas padecer Ay la la la, ay la la la, eres bonita mujer, ya no me hagas padecer Pobrecito huerfanito, sin su padre y sin su madre Pobrecito huerfanito, pobrecito huerfanito Sin su padre y sin su madre, pobrecito huerfanito Desaparado y solito, como la tumba del aire, como la tumba del aire Sin que alagra un cariñito Música Aquel que no ve partir A su madre en agonía, a su madre en agonía, aquel que no ve partir Aquel que no ve partir A su madre en agonía, a su madre en agonía, aquel que no ve partir Lo quisiera revivir, aunque fuera por un día Para poderle decir, perdóname madre mía Música 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 Cuando mi padre murió Me dejó muy chiquitito Me dejó muy chiquitito Cuando mi padre murió Cuando mi padre murió Me dejó muy chiquitito Me dejó muy chiquitito Cuando mi padre murió Me dejó muy chiquitito De recuerdo me dejó ¿Qué pasa? Que cantara algo hermanito Por eso lo canto yo No recio, pero quedito Música Mis padres que fueron dos Mis padres que fueron dos Murieron que Dios los guarde Murieron que Dios los guarde Mis padres que fueron dos Mis padres que fueron dos No tengo padre ni madre, doña para solo Dios, como la tumba en el aire Mi vida ya estoy aquí, ya vine desde donde andaba Mi vida ya estoy aquí, ya vine desde donde andaba Vieras que solo volví, para probar que te amaba, para probar que te amaba No pude vivir sin ti No pude vivir sin ti Morenita de mi vida, tú eres mi adoración Morenita de mi vida, tú eres mi adoración Tú eres mi adoración, morenita de mi vida Eres la mujer bonita, que vive en mi corazón Que vive en mi corazón, como la flor más bonita Música Música Por tantas cosas que tienes, estoy tan convencido Estoy tan convencido, Hidalgo no más tú eres Música 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 Mi padre, mi madre llora porque yo me voy a casar Les digo que ya no lloren, acabo no me deje acabar Música 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 Para que de mí te acuerdes Válgame Dios que pasión Para mí no hay alegría Para mí no hay alegría Válgame Dios que pasión Válgame Dios que pasión Para mí no hay alegría Para mí no hay alegría Válgame Dios que pasión Yo nunca he sido llorón Pero por ti lloraría Pero por ti lloraría Lágrimas del corazón Seguro que sin Moisés Válgame Dios que pasión Se siente mi corazón, en un mundo de pasiones, en un mundo de pasiones, se siente mi corazón. Se siente mi corazón, en un mundo de pasiones, en un mundo de pasiones, se siente mi corazón. Y encierro en la ocasión, algo de mis intenciones, solicitando la unión de nuestros dos corazones. ¡Gracias! En la cama o en la prisión, la esperanza es la mujer.